Bueno, vamos a conocer una historia de mucho amor, mucho amor, de mucho sacrificio también, pero sobre todo el amor. Vamos a conocer a Eduardo y a Carlos, que lograron tener una familia hermosa. Ahí los estamos viendo. Pero qué guapetitud esas camisas a cuadro, Dios mío. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están? Qué familión, Dios mío. Todo lindo. Un poco en el río. ¿Cómo andan esas familias? Quiero saber todo. Quiero que lindan primero las fotos hermosas, los niños hermosos. Digo, a mí me gustaría, Eduardo, Carlos, que me presenten a los chicos, si ellos quieren, obviamente, si tienen ganas de presentarse con sus nombres. Perfecto, ¿cómo están? Están re contentos. Estamos con el de ver a... Él es Angelito. Hola, Angelito. Qué lindo. Hola. Me llamo Ángel Benjamín Bustamante Viruel. ¿Cómo? Ay, no escuché. Otra vez. Me llamo Ángel Benjamín Bustamante Viruel. ¡Ay! Qué hermoso nombre, qué hermoso nombre, qué lindos apellidos. Ángel, ¿cuántos años tenés? Siete. ¡Ay, qué lindo! Esa camisa te queda pintada, hermoso te queda ese color aparte. Benjamín, contame tus hermanos, ahí los veo asomados. A ver, la niña, ¿cómo se llama? Érica Dayana Bustamante Viruel. Érica, hermosa. Ay, Érica, Érica. Y el otro niño ahí de camisa celeste, muy guapo. Muy formal y guapo. Marco Antonio Bustamante Viruel. Marco Antonio, me muero. Qué nombre. Chicos, cuéntenme cómo han logrado este famillón, cuánto tiempo, cuánto remo le llevó formar esta familia, poder formar esta familia hermosa. Y en realidad, bueno, nosotros en 2014 nos casamos con Eduardo y posterior al casamiento comenzó un proyecto justamente de poder averiguar que era justamente estos trámites de adopción, si bien hacía poco que estaba la ley para adopción homoparental. Entonces, hay que informarnos un poco. Entonces, fuimos al registro de adopción, al RUA, y comenzamos las reuniones, que son unas reuniones informativas, y posteriormente a eso teníamos que hacer justamente unos análisis psicológicos para poder ingresar como familia hermosa. Fue todo muy rápido, en realidad, para nosotros. No creíamos que iba a ser tan rápido, si bien nosotros creíamos que íbamos a morar un poco más, pero como nuestro proyecto fue un poco más amplio, nuestro proyecto era justamente una familia grande, una familia entre un niño y cuatro, y las edades podían rondar entre recién nacidos hasta 10 años. Entonces, como era justamente una familia amplia, la adopción fue mucho más rápida. Si bien nosotros, desde que ingresamos hasta que terminamos nuestra, o sea, hasta que vinculamos con los chicos, fue aproximadamente dos años y medio, tres, así que fue bastante rápido la verdad. Claro. ¿Y cómo fue el día que conocieron a los chicos? Digo, ustedes los llaman y le dicen, tenemos a tres hermanos, que hay una posibilidad. ¿Cómo es ese momento? Porque digo, es como, viste, que es esa sensación de que querés llegar y en el momento que llegas decís, ah, bueno, tres hijos juntos. Claro, conocerse, los cinco. Claro, conocerse, qué sé yo, si les caes bien, viste, que los chicos son, qué sé yo, no sé. ¿Cómo fue ese momento donde los llaman para decirles que estaba la posibilidad de estos tres hijos? Mira, los llaman un día, los llaman a Carlos, los llaman a la psicóloga Fernanda Anastasi, que es una maestra, y les cuenta la posibilidad de que habían tres niños. Bueno, nosotros quedamos helados porque al único que lo querían ser dos, tres. Y, bueno, los llaman un viernes y había que esperar hasta el lunes. El sábado y domingo fue eterno, eterno. Llegamos a la casa hogar y le dijeron que ayer era una nena que tenía unos rulos bien grandes, bien grandes y dos baronios. Bueno, a él es tres y tuvimos el fin de semana, y no se lo pasaba nunca el día. Llegamos el día a esta cuna y había muchos niños. Llegamos temprano con Carlos y estacionamos. Y baja el auto con la familia curadora, no sabíamos quién era. Y yo miro y baja una nena con muchos rulos. Y digo, ¿y esa hija? Y dice, no, 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 no te lucho en eso, porque si no es ella, la va a poner mal. Sí, es nuestra hija. Digo, ellos son nuestros hijos. ¡Ay, qué emoción! Era buena, pero había mucha gente. ¡Ay, mi amor! Y los tres, y dice, sí, son nuestros hijos. Los abrazamos, vamos a llorar. Tuvimos como media hora a llorar. Podríamos parar, los chicos nos estaban esperando, y fue tanta emoción que sentimos con el corazón. Eran ellos, eran ellos. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Entonces, cuando llegamos, Erika estaba recontenta, le hizo muchas preguntas. El del medio estaba contento porque Carlos Pastelero dijo, ya tengo tortas para toda la vida. ¡Qué genial! Yo, bajo mi comida rápida, todo yo, porque solo venía atrás. ¡Un golazo! Sí, estaba el ferie, él era como el combo completo. Un poquito antes, estaba como el primer viaje, como reazo. No los hablaba, medio serio. Mientras Marco y Erika ya, felices con nosotros, jugamos. Pasó dos días de vinculación, y Ángel se los pega. Impresionante. Venía a casa, conocí a su abuela, se vivía con nosotros, a Elba, y se volvió loco, y no, no se creía. Dice, por favor, no me lleven ahí. Yo voy a estar con ustedes, duermo con ustedes. ¡Ay, qué divino! No, nosotros nos llevamos esperando. No me sentí de la casa y me lo llevaba a ayudar. ¡Claro! Para hacer todo esto, viene el cumpleaños de Ángel, que cumple cuatro años. Entonces, necesitamos la familia, nosotros dos con el abuelo, un cumpleaños, y uno de los padrinos, Franco. Y necesitamos el cumpleaños, conocerlos, jugar con ellos, aprender con ellos, porque aprendimos día a día. Ellos son una luz, yo no puedo decir porque es lo mejor que nos ha pasado a nosotros. ¡Qué hermoso! Son muy buenos, muy compañeros, aman a su papá, y a mí me tienen orgullo, porque aman a su papá. Están orgullosos, no vas a hacer nada para carlos, porque se arma, se arma. A ver, Erika, al principio costó, porque obviamente cuesta la sociedad. Era la más grande, era la más grande. A ver, a lo mejor tenía más historia, más vida, más... Exacto. ¡Mi amor! Correcto. Entonces le costaba, y un día ya se levantó, lo dio en cuenta, dice, ¿usted qué tanto quieren saber los papás? Mi mamá me hizo esto, esto, y ahora tengo dos personas que me quieren. A partir de ese día, todos los compañeros, voy a la escuela, papá, yo ni los conozco, no, papá, papá, yo. O sea, la escuela recontenedora, excelente, las maestras. ¡Qué lindo! Como los bañan, como muestran otras sociedades, hay dos papás ahora, y van a... Hay más papás, más mamás, más mamás, y van a buscar. Es impagable, nosotros los cambió la vida. No imaginamos la vida sin ellos. Y a ellos también, y a ellos sin duda, y a ellas también. Se han cambiado la vida mutuamente. Cinco seres que se hacen mucho bien, mucho bien. Que dentro de todo, yo creo que también, a ver, y con respecto a los niños, los niños son un esponjo, o sea, que normalizan mucho más rápido que nosotros las cosas. Sin duda. Cuando a mí me tocó explicarle a uno de los compañeros, justo daba la casualidad que dentro justamente de la misma escuela, teníamos también familias monoparentales, o sea, familias con una sola mamá o con un solo papá. Mirá. Entonces, era donde volvíamos a explicar la codificación nueva familiar, ¿sí? Que están las homoparentales, que es una mamá con un papá. Claro. Las homoparentales, que son dos mamás o dos papás, o las tradicionales, que son mamá y papá. Claro. Entonces, de esa manera, pudo entender de que era una nueva codificación familiar y que estaba todo más que bien. Y, chicos, ¿cuál fue el primer, cómo les podría decir, el primer momento difícil que se presentó? Deben haber habido varios. ¿Viste qué? Los momentos difíciles tejen el amor. También. Sí, sí, sí. Fue el peor de todo que nos podría haber pasado. Ángel había llegado ha sido a una semana aproximadamente a casa y nosotros, como la casa tiene dos plantas, el termotanque lo tenemos con bastante calor por un tema que no nos llega caliente arriba. Claro. Y en la parte de abajo nos tiene mezclador el surtidor. Entonces, abrió el agua caliente, estábamos en invierno, pleno julio, y metió la mano. Mi amor, se peló vivo. Claro, pero en vez de sacarla, o sea, en vez de sacarla a la mano y protegerse, metió la otra también. ¡Ay, amor! Mirá la cara que pone. Está bien, Ángel, había que saber si estaba caliente de verdad. Sí, claro. Pero ahí está Ángel que parece el más pícaro porque los hermanos ya deben tener un rol cada una y ahí me parece que justo contaste la historia del que estaba ahí más pícarón, ¿o no? Sí, Ángel es tremendo, pero él se había quemado muchísimo y yo le ponía arriba bocía porque fue una desesperación, no sabíamos cómo. Claro. Y yo me la había olvidado. Él me contenía a mí. No, no, no. ¡Ay, qué amable! ¡Ay, me haría yo otra vez! Pero él siempre las contó a nosotros para que no nos preocupáramos. ¡Ay, mi amor! Cuatro años, un ejemplo. Para nosotros fue un golpe muy grande cuando se caía, pero después ya continuó, él es súper inquieto, Marco, súper inquieto, es de la ley. Tratamos de cubrir todo lo que sea para que ellos no pasen, pero que tienen que caer en la ley de la vida para poder jugar. ¿Tal cual? No, ellos me encuentran día a día, aparte ellos los contienen. Yo no puedo ponerme triste porque ya Erika está abrazándome, es mal, por cualquier cosa. Son muy compañeros, son pícaros, se morir de risa. ¡Qué genial! Ángel es un personaje. Aparte está delante de todas las familias. Ángel, sí, con los brazos en la ley. Claro, abrazo, ché. Todo ahí, claramente. Es genial. Marco, Marco, sabe todos los dinosaurios, él te puede contar toda la historia de los dinosaurios. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué lindo! A mí, cuando sea grande, me gustaría, soy paleontólogo, para estudiar dinosaurios. ¡Ay, mi amor! Me copa, asegura. Los dinosaurios, los leos, aprendo más sobre los nombres, la altura, tamaños, diferentes colores. ¡Me copa! ¡Ay, me muero! Me copa, me encanta. Son unos genios. Así se puede hacer todo un programa, te aviso. Son unos genios. Producto del amor, esto es amor puro. Sí. Chicos, un... Como casi un montón de nombres. Sí, aparte son difíciles. Son re difíciles. Chicos, un placer, un placer conocerlos. ¡Yo! ¡El espinosaurio! ¡Ah! ¡Me encantó! Y lo último, y lo último, mirá, Erika, excelente estudiante, excelente compañía de nosotros, que es una mano derecha del papá Carlos Paegu, que los enseña a día a día a la princesa, a la princesa los enseña a día a día. Y es la nena, que somos como oro. Sí, claro. Claro. Chicos, un placer, un placer conocerlos. Gracias por dejarnos entrar en esa familia hermosa. Lo único, lo único que quería agradecer, bueno, fueron tres personas, fueron pilares en nuestra traducción, que fue Fernanda Nastassi, nuestra psicóloga del RUA, Sebastián Garrido, que estuvo a cargo de toda la parte de ANSES, trabajan en ANSES, fue Gran Apolo, y por último, Karina Burtos, que fue nuestra abogada que logró la adopción plena en solo tres meses. Increíble, realmente. Qué maravilla. Tomó la comida del RUA, un tamán, te abrazo. Divino. Un placer. Bueno, agradecidos a todos. Un beso enorme para los cinco. Beso enorme. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Ángel, clavaba mano, me encanta. Me encanta.